¡Sigo la Jalana! ¡Sigo la Jalana! Sin ti nada tengo razón Sin ti no podría ser feliz Y te pido que nunca me dejes solo corazón No, 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 no Tus besos, tu boca Tus labios, los santos quiero vencer Toda la vida solo para ti Y la estrella del cielo se compara con mi amor Ahora sé que me quieres como yo Como yo Y la estrella del cielo se compara con mi amor Ahora sé que me quieres como yo Como yo Y la palma, la palma, la palma hasta arriba Sin ti no voy Sin ti no soy ¡Sigo la Jalana! 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 Con los ojos, tus besos, tu boca, tus labios los amo, los quiero tener, toda la vida solo para mí. Y las entreguen el cielo, soy compadre con mi amor, ahora sé que me quieres como yo, como yo. Y las entreguen el cielo, soy compadre con mi amor, ahora sé que me quieres como yo, como yo. Y las entreguen el cielo, soy compadre con mi amor, ahora sé que me quieres como yo, como yo. Y las entreguen el cielo, soy compadre con mi amor, ahora sé que me quieres como yo.